Muy bien, ya está Como les he dicho, vamos a empezar de cero ¿Listo? La temática que ustedes van a escoger Es cualquiera, diverso Lo que se imagine, lo que su creatividad Quieras plasmar Lo que ustedes quieran imaginar Yo voy a hacer una demostración Con cuatro hojitas, vamos a duplicar esto Ya está Con cuatro hojitas, este de acá va a ser mi portada Voy a hacer algo como de las culturas Esa animación como de las culturas Eso también lo podemos hacer Tomar el ejemplo para los juegos O para las preguntas, cuestionar preguntas La cuestión es imaginarse Voy a colocar un fondo aquí Puede ser de color Para no cargar mucho Voy a colocar una foto de color ¿Listo? Y vamos a hablar de historia, de geografía Vamos a hacer eso Voy a colocar un texto Esto es lo más fácil, vamos a colocar material educativo Si no, vamos a colocar guía De cursos Si no, historia Esto voy a acomodar aquí Estamos listando un poco Ya está Vamos a colocar acá La prehistoria Vamos a suponer que es esta La era de los dinosaurios mejor La era de hielo La prehistoria Ya está Este va a ser mi título Este va a ser mi ¿Cómo es que me dicen? Mi tema Desde el día de hoy La prehistoria Voy a cambiar el texto que yo quiera El color que yo quiera Eso ya lo es secundario No lo puedo colocar como sea Vamos a agregar aquí Por ejemplo La era de los dinosaurios Vamos a colocar la era de los dinosaurios O si no, a ver ¿Qué tema? Cualquier cosa vamos a colocar A ver Dinosaurios Ya está Esto de acá lo voy a colocar En tamaños Pequenos Para que se note Bastante contenido ¿Qué más hay en prehistoria jóvenes? Ustedes que estudian la prehistoria ¿Qué temas más podemos hablar de la prehistoria? Vamos a colocar aquí nuestro contenido De los dinosaurios O la era de hielo No sé A ver La evolución del hombre ¿Qué temas más podemos hablar de la prehistoria? Vamos a ver Vamos a ayudar con el Google Acá nos dice para niños Miren, ahí está A ver La aparición de los primeros hominios Y la inversión de la escritura Dice Wow Y hasta acá están las etapas Ahí está Miren, aquí están las etapas Ah, aquí está Esto es lo que yo quería Ahí está La prehistoria Paleolítico Neolítico Y la edad de los metales Esto vamos a colocar Yo estoy colocando los dinosaurios Y todo eso La prehistoria Paleolítico Vamos a colocar aquí Ahí está Neolítico Ya está Por aquí nos dice Que por aquí ya es la Neolítico Y por último Por aquí vamos a ayudarnos Con esta guía La edad de los metales Ya está Ahí tenemos Mira, la edad de piedra Y la edad de los metales Habían estado divididos ahí ¿No? Ya está Pero vamos a tomar como ejemplo Eso, ¿no? Edad de los metales Vamos a tomar como ejemplo Como es una demostración Ya está Yo quiero que aprendan lo siguiente Estos truquitos Que están aquí En el mismo Edad de los metales Edad de los metales Ya está Vamos a tocar estos tres temas Ya Vamos imaginando que son tres temas Edad de los metales La era neolítica Y paleolítica Ya El fondo No lo estoy colocando Podemos colocar un fondo A ver Vamos a colocar un fondito más Ya Se me ha animado un fondito Un background Un background Uno que dé más o menos De historia Eso también les he enseñado a buscar ¿No? Lo que son un background Background quiere decir fondo ¿No? Podemos colocar ahí Este Mira Bonitos fondos Que tengo acá Que puedo colocar ahí Este de acá Me parece interesante Pero tiene un aquí Como protección de Copyright ¿No? El famoso copyright Este de acá También está bonito A ver Interesante Este de acá me gusta A ver Más o menos La edad de los dinosaurios Este de acá A ver Que me parece interesante También Este de acá Me parece interesante Vamos a guardar esta imagen Vamos a colocar acá Tipos de imágenes Aquí vamos a colocar Y vamos a crear una carpeta Donde estamos elaborando Nuestro material De prehistoria Ahí voy a guardar Todo mi material ¿Ah? Listo Un prehistoria Listo Y ya está Fíjense Voy a colocar ahora Todo esto está quedando grabado Un fondito Voy a subir Un fondito A ver Vamos a subir un fondito Aquí está La prehistoria Y ya está A ver Y vamos a colocar Este fondito de acá Está cargando Listo Está Para ello voy a cambiar Los colores de texto Porque no va a dar Si no Con esos colores Vamos a colocar un Ahí está Ahí está la prehistoria Voy a colocar un texto Y así empiezo a crear ¿Se te da cuenta? ¿Cómo yo puedo Empiezo a crear Mi material? Todo con la ayuda De internet Y todo eso Ahora Quiero adornar Digamos con A ver Con iconos Vamos a colocar En recursos Vamos a colocar Un recursos Vamos a colocar Este de acá Ya está Esto Con este ítono Vamos a utilizar Este iconito Vamos a colocar De pequeñito Y vamos a hacer Ya está Para darle detalles Para darle detalles Miren Eso se me está ocurriendo Ahorita Yo no lo tengo planeado Los estoy haciendo En vista de ustedes Para que vean Que no necesitamos Tanto Como que Pensando Pensando Estamos haciendo aquí Estos de acá Se pueden Cambiar de colores Aquí tenemos Los colores Que podemos Otro organo Ya está Vamos a colocar De rojito Este vamos a colocar De Y este Más o menos Por aquí Ya está O si no Todos uniformes Todos un solo color El mismo color Dos Uniformes Ya está Listo Muy bien Ahora que habré colocado Esto Ya está Podemos colocar Acá una animación A ver De que podemos Colocar A ver La prehistoria A ver Si hay Imágenes De prehistoria Miren Les voy a enseñar Un tip Que ya les he enseñado A ustedes Cuando hemos aprendido En algún momento Photoshop No sé si me acuerdo Como ustedes se llevan Photoshop en primer grado Pero que no No hemos avanzado Photoshop ¿Verdad? Ya Pero vamos a buscar Imágenes sin fondo ¿Ya? Para darle Emoción O para adornar Así por ejemplo Este de acá ¿No? Quiero A este de acá A este señorcito De acá Pero no quiero Con ese fondo blanco ¿No? Vamos a cortarlo En Photoshop O podemos Buscarlo en internet Si ustedes tienen La habilidad O tienen algún programa Que ustedes puedan Recortar ¿No? Y solamente quiero El dibujito ¿No? ¿Para qué? Para que pueda adornar Mira mi portada Aquí de mi portadito Casito quiero colocarle Ahí Esos animalitos O esas cosas Pero no quiero el fondo Vamos a ver Si existen Este tipo de imágenes De la prehistoria En PNG No sé si se acuerdan A ver Prehistoria En PNG Ya está Ojalá que haya ¿Qué quiere decir PNG? PNG son imágenes sin fondo Pero ojo No todas las imágenes Son sin fondo ¿Ya? No todas las imágenes Son sin fondo Por ejemplo este de acá Nos damos cuenta Como Cuando ustedes Ven aquí Tiene este de acá Esta imagen Tiene color Fondo blanco ¿Verdad? Si yo hago clic En esa imagen Y al momento de cargar Cambia En cuadritos Por ejemplo Está cargando esta imagen Se quedó en blanco Entonces tiene este Un fondo blanco No ha cambiado a cuadritos Voy a mostrarles un ejemplo A ver por aquí Este de acá Vamos a ver A la vista cambia En forma de cuadritos ¿Verdad? Fondito blanquito Cuadrito Eso quiere decir Que es su imagen Transparente O sea que solamente Es la imagen Nada más Tampoco este de acá Vamos a ver este de acá Nada Mira cargó Y sigue blanco No hay imágenes En PNG del paliótico Me parece Este de acá Este de acá tampoco Vamos a ver este de acá Quizás a ver No Menos Menos A ver ¿Cuál podría ser? Vamos a ver No tenemos No hay tantas imágenes O A ver este de acá ¿A qué me refiero? Ahorita vamos a hacer una demostración Este sí Está con fondo blanco Pero cuando lo hemos cargado Cambió Y se puso su fondito Transparente Se parece más o menos A un tablero de ajedrez Esta imagen Me permite Hacer qué cosa Voy a guardarlo aquí En prehistoria Y voy a compararlo Con esta imagen Que parece A ver Vamos a ver Este de acá Vamos a ver Este de acá A ver Si también es esto Este de acá por ejemplo Tiene fondo blanco Guardar imagen Lo guardamos Y vamos a compararlo ¿Cuál es la diferencia De esas dos imágenes? Ambos son PNG A ver este de acá Este también me parece Que es transparente A ver Voy a aprovechar aquí Que esto también es transparente Muy bien Fondo transparente Mire, ¿por qué? Porque es blanco Y cuando le cargo Cambia en forma de tablero de ajedrez ¿Ves? Eso me indica que puede ser Que sea transparente Este de acá A ver Este de acá Carga, carga Cargó Pero sigue siendo blanco Entonces De esta manera Yo me puedo dar cuenta De cómo más o menos Puedo yo conseguir Imágenes ¿No? Ahora, si yo domino Photoshop Fácil Agarro Photoshop Cualquiera de estas imágenes Lo recorto Y lo pego en mi trabajo ¿Ya? Lo guardo sin fondo ¿No? De repente voy a necesitar Este material Este material es tan bonito ¿No? Me gustaría utilizarlos ¿No? Pero tienen fondo Tendría que recortarlos En Photoshop ¿No? De igual manera Estos de acá Tienen Tienen fondo Ya miren ¿A qué me refiero Eso que tienen fondo O no? Listo Vamos a agregar aquí Quiero adornar esta Mi portada Quiero que sea más atractivo ¿Ya? Vamos a ir acá Vamos a cargar las imágenes Y nos vamos a ir acá Justo de la prehistoria Fíjense Voy a cargar todas estas Estas imágenes Excepto esto Que he descargado ¿Ya? Este de acá era Sin fondo ¿Por qué? Porque su fondito Apareció en forma de cuadritos Vamos a ver si es cierto Hago clic A esto me refiero Con imágenes sin fondo ¿Ya? O sea Imágenes de fondo transparente ¿No? Que yo puedo utilizar ¿Se da cuenta? Listo Entonces esto me permite Tener imágenes Que podamos Adornar O de repente Para poder Insertar Nuestro contenido Este de acá Vamos a ver Este de acá Que he puesto Miren Este de acá Por ejemplo Tiene un fondo blanco No está tan atractivo Que digamos ¿No? A ver Este de acá Este también está bien Este también está transparente ¿Se da cuenta? Internet Utilizando esta técnica Lo que es Formatos PNG Miren Aquí está He buscado así ¿No? Aquí está Historia Prehistoria Punto PNG Si yo puedo buscar Digamos Una lanza En punto PNG Ya está El punto PNG Son los formatos Vamos a buscar Quiero una lanza Por aquí Esta lanza A ver No Este es con fondo blanco Miren Ha cargado Pero sigue con fondo blanco Vamos a ver Este de acá Este de acá Si Apenas cargó Y se mostró Su fondo transparente Esta lanza De aquí Vamos a colocar Ya está Y guardar ¿Listo? ¿Cómo estoy elaborando? Mira Delante de ustedes Estamos elaborando Este de acá A ver Otra lancita De la prehistoria Este de acá A ver Carga Cargó Pero sigue en fondo blanco Quiere decir que Es con fondo blanquito Solamente eso ¿Ya? ¿Qué más puedo necesitar? Vamos a ver Quizás este de acá Que está atractivo Este de acá Esta herramienta Me parece interesante ¿No? Sigue siendo Este de acá también Tampoco Mira Sigue teniendo fondo blanco A ver Solo estoy haciendo Lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Es adornar Estoy haciendo El diseño La creatividad De cómo podemos Nosotros insertar Aquí lo que es Nuestros materiales ¿No? Vamos a insertar Vamos a insertar Vamos a insertar el otro Que he buscado Aquí está Esta lanza ¿No? Ahí está Ya cargó la lanza Listo Aquí está Se da cuenta Que es transparente ¿No? Esta lanza La vamos a colocar Por aquí Ahí está Ah Por aquí Puedo duplicarlo Si quiero Ahí está Por aquí ¿No? Este señorcito Por acá Si no Por aquí Vamos a bajarla así Para que Para que cuadre Más o menos ¿No? Ya está Vamos a ordenar Ahorita le vamos a dar Todos esos efectos Que ustedes acaban de ver En las animaciones Que les he mostrado ¿No? A estos de acá Les podemos poner Así Con nuestros Listo Muy bien Ya tengo mi portada Ya lo dice Ya en mi portada Ya están mis páginas En la otra página Voy a colocar también El mismo fondo Voy a aprovechar el fondo Ya el mismo fondito Aquí está el fondo Ya el mismo fondo Y voy a poner un título Aquí Neolítico Ya está Aquí va a ir El tema Neolítico Ya está Todo el contenido De Neolítico ¿No? O si no Este costadito Lo coloco ahí Cambiamos de color Para que esté En el colorcito Ahí está La era Neolítica Neolítico Y a la otra página Le vamos a colocar un texto A ver aquí Esto de acá Lo vamos a duplicar ¿Ya? Si no Colocamos con su fondito También A ver un fondito Ahí está El mismo fondito Y le vamos a agregar Un texto A esta página Le vamos a agregar Un texto Que era la era Paleolítica ¿No? Creo que es Paleolítica Si no me equivoco Si me equivoco Ya lo arreglamos Esto también Lo podemos poner El tipo de letra Vamos a colocarle Una sombrita Pero acá creo que Tiene sombra Aquí está Sombrita Ya está Miren Quiero que se den cuenta En esto En la didactica Hasta acá Está todo Está todo como dice Entendido ¿No? Hemos colocado fonditos Hemos colocado Imágenes, texto Nada más hemos hecho Eso es todo lo que hemos hecho Ahora vamos a ver Cómo va quedando Vamos a colocar Play Ya está Ahí está Miren, fíjense Va quedando chévere Va quedando algo monstruoso ¿No? Algo que parece Que no lo hemos hecho nosotros Y lo estoy desarrollando Delante de ustedes Listo Ahora está el truco acá Cómo navegamos Primero la navegación Ya primero navegación Cómo navegamos De un lugar A otro lugar Cómo es que hacemos Click Digamos en Paleolítico Y nos lleva A Paleolítico ¿No? Esto vamos a Creo que es Paleolítico Primero vamos a cambiar De posición Se puede cambiar de posición Estas las Las hojas No hay problema Paleolítico Hacemos click en Neolítico Nos lleva a Neolítico Ahí he dado metales Vamos a hacer un click También acá Ya vamos a duplicar esto rápidamente Para hacerlo Edad de los metales Vamos a colocar Ya Edad Desde la página principal Hacia la otra página Escuchen bien Escuchen bien Ustedes Si hacen click en el texto Hay una opción Que dice Interactividad ¿Se acuerdan? Cuando hemos hecho Las diapositivas ¿Cierto? Es lo mismo O también Los iconitos acá ¿Listo? También tienes opción Que dice Interactividad ¿Ya? Vamos a hacer Que cuando hacemos click En los iconitos Que están al costadito ¿Ya? Nos mande a esa página ¿Listo? Vamos a ir a Interactividad Fácila Y nos vamos a la opción Ir a página Ah Ya Profe Este secreto No me lo sabía Ahora sí lo sabe Miren Este icono ¿A dónde va a ir? A esta página Ah Paleolítica ¿Verdad? Listo Hacemos click en Paleolítica Y guardar Profesor ¿Funciona? A ver Probamos Vamos a ver ¿Funciona? A ver Miren Ahí está Hago click Oh Me lleva Paleolítica Profe Eso está Genial Profe A ver Chicos Ahora ustedes Hago click aquí Y a ver ¿Quién es el trucho Que me ha entendido Y está siguiendo las clases? A ver Luego voy a dónde A Interactividad Listo Luego a dónde voy A ir a página A ir a página Ahora ¿Cuál página Debería ir a este? Neolítico Neolítico ¿Verdad? Muy bien Hago click Check Y lo coloco guardar Profesor Me bastó 30 segundos Para aprender esta clase A ver Vamos a ver Si funciona Vamos Neolítico Ah Cierto Profe Neolítico Muy bien Fácil A ver una damita A ver una dama Que me guíe ¿Qué tengo que hacer ahora? Me voy a Interactividad ¿Verdad? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cualquiera de las chicas? Señoritas ¿Dónde voy? Ah Las chicas No están Tomando atracción Ir a página Muy bien Luego Estamos en edad De los Metales ¿No? Tengo que hacer click A esta página Que vaya ¿Listo? Muy bien Guardar Profesor Profesor Facilito ¿Verdad? ¿Verdad? Ya Profesor Aquí tenemos Unas opciones En los recursos Tenemos iconitos Que podemos utilizar ¿No? Volver Podemos colocar Una flechita Podemos colocar Varias cositas ¿No? O elementos Interactivos Bien Aquí tenemos También aquí Un iconito ¿No? Que nos permitiría Volver ¿No? O de repente Tenemos por acá Unas flechas Y todo eso Y tenemos En ver más Tenemos varias opciones ¿No? Aquí tenemos Varias de las opciones Que podemos utilizar ¿No? ¿Cuál ¿Cuál utilizamos? A ver Este de acá Ya Este me parece Interesante Para retornar Porque esto Este iconito Siempre se utiliza Aquí está Este de acá Vamos a poner Aquí Y vamos a cambiar De colorcito Para que esté A ver De blanquito A ver No, no se nota Tanto A ver Vamos a colocar Otro colorcito A ver Ya, ese colorcito Ya está Para volver Y de paso Vamos a colocar Un textito Para que se quille El usuario Vamos a colocar Un texto pequeñito Y vamos a decir Este texto A ver ¿Dónde estamos? Volver ¿Ya está? No, no Se ha mezclado Con el otro Aquí está Volver Ajá Muy bien Miren, miren ¿Cómo estamos haciendo? A ver Ahora sí Utilicen la lógica ¿Qué tengo que hacer Para que vuelva? A ver A ver si me han captado La idea A ver Vamos a colocar La colorita Interactividad También, maestro Ya está Muy bien Ya está Miren Pero Le he colocado mal Jóvenes Le he colocado En la página principal Ay, chispas Sorry, sorry Esto debería ir ¿Dónde? En las demás páginas ¿No? Aquí, por ejemplo Ya, le estoy copiando Y cortando Aquí también debería tener Para volver Estoy cortando Y pegando Copiando Y pegando Ya está Listo ¿Qué me falta colocar acá? Interactividad Hago clic en el iconito Muy bien Ahora le coloco Interactividad Si estoy en Paleolítica ¿Dónde tendría que ir? ¿A dónde tiene que ir? Si ahorita estoy en Paleolítica ¿A dónde tiene que ir? Prehistoria A la portada Que hice ¿No? Portada Wow Fascinante Facilito ¿Por qué no me has enseñado Esto más antes? Con esto ya hubiese hecho muchas cosas Estarán diciendo ¿No? Muy bien Ir a página Todos van a ir a portada ¿No? Todos como van a volver Van a ir a portada Tanto desde la edad de los metales También van a ir hacia la portada Ya está Vamos a ir a la portada Ir a página A la portada Listo Guardar Probe A ver Probemos funcionará Hasta ahorita estaremos haciendo bien A ver Vamos a ver Vista previa Vista Muy bien Ya está Miren nuestro diseño Ya está Paleolítico Muy bien Fly Ya está Paleolítico Nos va Volver Ah ya está Mira un iconito Ahí está Volver Chévere Neolítico Volvemos Estupendo Chévere ¿Sí o no? Así es Pechicos Facilito Profesor Ahora ¿Cómo hago esas nubes Que estaban volando? ¿Cómo hago que de repente Que este señor Esté haciendo? Solo le damos Animación Miren Ya Segunda parte Ya les he dicho Cómo enlazar todo esto ¿No? Cómo se enlaza Se movilizan de una página a otra página Ahora ¿Cómo damos interactividad a los botoncitos? A las lanzas Digamos Quiero que esta lanza se mueva O lo que sea ¿Cómo hacemos esto? Fíjense Voy a hacer primero Que los botoncitos cambien de color Ya cada vez que el mouse Pase sobre El botoncito que está acá Este diseñito Cambie de color ¿Cómo hacemos? Nos vamos a su ¿Dónde? Dice Animaciones Ya está Animación Hay varios tipos de animación Una animación de entrada Cuando va a entrar O sea Cuando se va a presentar Podemos colocar esto Podemos colocar este rebote Esto es de entrada Ya cuando va a presentarse ¿Listo? A toitos vamos a colocar esto De acá De entrada del bote Ya está toitos A todos los iconos Vamos a colocar de bote Listo Ahora Hay otra animación Esta es de entrada Aquí nos vamos De entrada También podemos poner de salida ¿Ya? Y hay una opción que dice Continuo O sea que siempre va a estar En continuo movimiento Podemos colocar pulso Miren como va Va moviéndose en pulso Esto es en continuo Puede estar rotando Puede ser como un destello ¿No? Puede ser en esta opción De flotar ¿No? Puede ser Derecha Dice palpitación Palpito Entrada y salida Ya está Vamos a colocar Entrada y salida Para todos ¿A qué les parecía? Fíjense Chévere Perdón Así estaba Aquí estaba todo En donde En continuo Estamos colocando Entrada y salida O sea que va a ser Una animación continua De entrada y salida Este colorcito Vamos a igualar A los demás Creo que era este color Ya está Ahora sí Miren Hemos colocado Dos animaciones Una animación Cuando va a entrar Cuando se va a presentar La portada Y luego En continuo ¿Qué va a haber? En continuo va a ser Entrada y salida O sea es animación ¿No? Ese de acá Miren Ya está Y vamos a colocar Cuando el ratón Este encima Aquí hay una opción Que dice Cuando el ratón Este encima ¿Qué hacemos? A ver Cambiamos de color Blanco y negro Ya está Cuando el ratón Este encima Que esté de blanco y negro Ahí está Blanco y negro Muy bien De blanco y negro Cuando el ratón Va a estar encima De estos iconos Muy bien Miren chicos Solamente Colocando esto de acá Y ya hemos hecho Algo más bonito Ya le estamos dando Ya un poquito De animación Fíjense Entrada Ya todos entran así ¿Ves? Ahora sí Miren Ahí está La animación Ese es continuo Ahora sí Yo me acerco aquí Cambio de color Se da cuenta Un bolito el otro Ya está Profesor Entonces ahora Ustedes sabrán Cómo es que la lanza Podemos hacer que baje y sube Como las nubes Como las nubes Hemos visto que está bajando Y subiendo ¿Cómo podemos hacer? A ver Fácil También nos vamos a donde Animación Y le colocamos En continuo ¿No? Porque va a estar en continuo Movimiento Que pasa en palpitación O Puede estar girando Puede estar flotando Las nubes estaban flotando Las nubes estaban flotando Ya se habrán de cuenta ¿No? Ese destello Puede estar rotando O sea En la cuenta Vamos a colocar Rotar Ya está Rotación a la izquierda El otro Rotación a la derecha Ya está Miren Fíjense Ahora ya tenemos ya A ver Este gordito Lo vamos a colocar también En un destello Ya ve que le colocamos Pulso Puede ser Entra y salir Ya no Flotar También Va a estar flotando Ya está Muy bien A ver Historia también va a estar flotando Ya está Junto con el otro ¿Listo? Fíjense como ya voy a animar ¿Se da cuenta? ¿No? Y lo estoy haciendo delante de ustedes No estoy haciendo ni magia Ni truco Ni nada ¿Se da cuenta? Entonces Utilizando estas cositas Juntando todas estas animaciones Uno crea Y empieza a hacer este tipo de material Interactivos Interesantes ¿Listo? Muy bien Hasta acá ¿Les gustó este tema? Jóvenes Está más interesante ¿No? Más bonito ¿No? ¿Listo? Nos vamos aquí A leer los metales Ya está En volver Muy bien Espero que Les haya gustado Vamos a apagar la cámara ¿Dónde está? Recording Esto Hasta aquí por favor Ya hasta aquí nos quedamos La clase del día Casi media hora Esto 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 Esto